Elementos preventivos de la unidad 2152 acudieron a la tienda comercial denominada con razón social Walmart LDN, ya que el encargado de vigilancia solicitó el arresto de Dinora Hernández Salazar de 40 años de edad con domicilio en el fraccionamiento Granja Graciela por el delito de robo. El motivo del arresto fue por la responsabilidad que le resulte ya que rebasó las cajas registradoras de este centro comercial sin realizar el pago correspondiente de varios artículos con un valor aproximado a los 700 pesos. La detenida fue ingresada a los separos de la Delegación Sur y a petición del denunciante, se puso a disposición del Ministerio Público para su investigación.